Un nuevo guerrero de piedra, prácticamente indestructible, fue diseñado para usar la energía de la esencia de la vida. ¡Guerrero de hierro, destruye Flor de Primavera! No podemos vencerlo. Hay que retirarse. ¡Guerrero de hierro! ¿Ya lo hiciste? Sí, Lady Daifu. Grabé la batalla como me ordenó. Ahora, tengo un evento mucho más importante para documentar. Al devolverle la vida, volverá el orden a las cavernas. ¡Guau! ¿Está bien, excelencia? ¡Motorra! 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 Amigo, esta vez sí mereces el crédito. Sí, se necesita mucho valor para enfrentarte solo a Daifu. Debería celebrar tu éxito. Hoy tendríamos que llamarnos la banda de Pronto. Pronto perdió a su compañero más confiable y fiel corcel. ¡Oh, Fernando! Creo que extraño al Pronto Cool. Era demasiado bueno para durar. A los habitantes de las cavernas del este. Sus días de problemas han terminado. El emperador ha regresado. El emperador llama a todos los oficiales a unirse a él. ¡Regresen conmigo, mis leales súbditos! Sé que hay un rumor de que fue el excampeón del este, Junjay, y sus amigos, quienes causaron la reciente ausencia del emperador. No es ningún rumor. No es ningún rumor. Eso pasó. Pero no se ilusionen mucho. Ellos van a ser destruidos, al igual que quienes los ayuden. No pueden ser. ¿Cómo pueden ser? Eso es imposible. Este guerrero imparable ya venció a Junjay y a sus amigos. Y en poco tiempo habrá otros. Así que juntos formarán una fuerza a la que les conviene no resistirse para mantener su salud y su bienestar. Debemos encontrar al emperador antes de que cree más de estos guerreros imparables. Hacerlo requerirá entrar en el corazón de la caverna Flor de Primavera. Con el emperador rodeado de guerreros de piedra, oficiales y Daifu. Y el guerrero de hierro. Necesitaremos mucha ayuda contra lo que enfrentaremos allá. Estoy bien. Todos los dos. No vamos a lograrlo aún teniéndolos de nuestro lado. No podemos culparlos. La amenaza del emperador es real. Cuanto más tiempo nos quedemos aquí, para ellos será peor. Amigos, sé dónde buscar dispositivos tecnológicos que podrían servirnos. Bueno, parece que un plan está por comenzar. ¡A cabalgar! Sí, eso sería bueno. Pero ¿cómo cabalgará pronto sin su Fernando? Pronto es audaz. Brillante. El mejor lanzador del este y el oeste. Pero sin... ¡Mi Fernando! ¿Cómo podría? Así un minuto, Fernando. Pero sin mi Fernando. ¡Fernando! Con el regreso de su confiable corcel, pronto vuelve a estar. ¡Listo para la aventura! Está bien. ¡Ya vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Parece que tu encanto espanta a la gente más que el emperador. ¡Miren! Sí, nos acompañarán. Oh, sí, ya lo creo. Me alegra que se unan a la lucha contra el emperador. ¿Nos uniremos a ellos? No, bueno, para nada. ¡Con el emperador a cargo otra vez! Si los capturamos, recuperaremos su confianza. Y tal vez, nos logre conseguir una recompensa. ¡Vamos! ¡Atrapémoslos! ¡No son tan rudos! Sí, no pudieron detener al guerrero de hierro. Me gustaría haberlos intentado. Ok, que sea rápido. ¡No son tan rudos! ¡Oigan! ¡Esperen! ¿A dónde van? ¡Volveremos a vernos, tontos! Estoy muy seguro de eso Buen trabajo, chicos He reunido a todos los oficiales para su inspección, excelencia Los mortales son inútiles para mí ahora Solo mis nuevos guerreros son imparables Esperamos ansiosos sus órdenes, excelencia Quiero que busquen y capturen al campeón del este Y que lo traigan ante mí ¿Cómo lo ordene? Pero primero, propaguemos un poco más de temor por las cavernas Ya veo por qué necesitan ayuda si quieren tratar de derrotarlo Están todos locos Bueno, esperaba que Drew pudiera crear algún dispositivo para ayudarnos con el monstruo Y mientras tanto, cualquier cosa que funcione contra los guerreros de piedra también sería genial Oye, eso apesta Y pronto, podría buscar algo que comer Oh, me disculpo Traeré comida para todos Tío, ve a la cocina y prepara algo Ah, genial Parece que ahora me ascendieron a chef Habitantes de las cavernas del este Les complacerá saber que el control del emperador sobre las cavernas ya está casi completo otra vez Un grupo de valientes guerreros leales al emperador Ha brindado información útil sobre el paradero del campeón del este Y sus amigos Oigan, esos bravucones nos delataron En este momento, los oficiales del emperador los están rastreando Interesante Pronto, sufrirán por sus delitos contra el emperador Al igual que cualquiera que los ayude o proteja Oh, no se preocupen Es solo mi ayudante en la cocina Ah, te dije que la comida debía tener gusto ahumado No tardarán en descubrir nuestra ubicación Esto fue un grave error Drew corre peligro ¡Hay que salir de aquí! Espera un segundo ¿Podría reproducir ese video? Ah, por supuesto Ah, está bien Mejor afuera Oh, genial Bueno, eso es... Oh, eso no está conectado ¿Le molestaría? Está bien Qué chica lista Acerca la imagen a los oficiales Zwick Si pudiéramos enviarle un mensaje Sí Chicos, vamos Enviaremos el mensaje desde el camino Cada segundo que estamos aquí pone a Drew bajo peligro Muchas gracias, señor Sí, bueno, eso es lo que hago Asisto ¿Qué? ¿Dónde están todos? Se fueron Parece que Kurt cambió de opinión y no quiere meterte en problemas Fue para protegerte Así que ellos huyeron para protegerme de la cosa a la que me pidieron que les ayudara a destruir Porque no podían vencerla solos Ah... Kurt es muy lindo, pero no es el más listo del mundo Vamos, tío, tenemos trabajo que hacer No, justo pensaba tomarme un descanso Muévete, anciano Haz mucha consideración Pude deducir que tu plan solo tiene un defecto Haber confiado en Zwick Chicos, Zwick nos ha demostrado ser confiable Además, ¿alguna vez mis planes fracasaron? Sí Ocasionalmente Bueno, aún estamos aquí Y es el mejor plan que tenemos Esos de ahí son muchos oficiales Su derrota está asegurada Solo resta decidir si quieren que sea de forma fácil o de forma difícil ¡Que sea difícil! Fácil sería mejor ¡Ah! ¡Que sea difícil! Por favor, maestra Nuestra lucha no es contigo Sí lo es Si ustedes piensan luchar contra mi amo Lo es ¡Zack solo! ¡Ah! ¿Chicos? ¡Atrás! ¡Atrás! Supongo que no te está yendo mejor que a mí Encárgate de ella Yo me encargaré de él Tú siempre haces el trabajo fácil Veamos si con una fandango logro hacerle algo de daño Imposible Esto no ha terminado ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Junjay! ¡Junjay! ¿Te encuentras bien? ¿Tienes bien? Sí Eli, no quiero que esto suene a crítica Pero hasta ahora tu plan apesa ¿Qué? Y mis esfuerzos empeoraron todo para nosotros ¿Sólo para ustedes? ¿Y también para el oficial Holt? Yo soy el que ahora está atrapado Y tendrá que ver sus torpes caras por el resto de mis días ¡Guau! ¡Aún es un cretino! ¡Sí! ¿Por qué eres tan malvado? Bien Están despiertos El emperador los espera ¿De verdad pensaron que me habían vencido? ¿Creyeron que yo Que sobreviví dos mil años en las cavernas profundas ¿Podía ser vencido por sus tristes esfuerzos? Nuestro próximo esfuerzo no será triste Será el final ¡Silencio! Todos ustedes solo siguen vivos Porque yo quiero que conozcan a mis nuevos imparables Para activarlas Solo debo combinar esta fandango malvada Con la fuerza vital de la persona a la que más quieres Es un honor para mí obedecerlo, excelencia No No ¡No! ¡No! Debo hacer algo para salvarla ¡Maestra! ¡Yo la liberaré! ¡No! ¡Junje! ¡Tú no harás que le falle a mi maestro! ¡No! ¿Acaso le quita la vida a su mejor luchadora? Por supuesto Tiene suficiente espíritu de lucha para mis dos guerreros nuevos Y todos ustedes vivirán lo suficiente para verlos poner las cavernas Que querían liberar bajo mi dominio otra vez También le está quitando su energía oscura Se vuelve a convertir en Lian ¡Llévenselo! ¡Hasta que los imparables hayan conquistado las cavernas del este! No tuve el suelo tal de Typhoon para potenciar a los imparables Ella se lo merecía Cállate, Holt ¡Hola! ¿Qué tal, Torpes? ¡Sí! Sí te tomaste tu tiempo Oh, maravilloso este cretino Tranquilo, Holt No necesito una razón para dispararte ¡Uh! ¡Qué aterrador! Ya la tengo Eso me gustó ¿Recibiste el mensaje? Sí, pero la próxima vez denme un poco más de tiempo, ¿quieren? ¿Cómo supieron que estaba aquí? Te vimos en la transmisión de Daifu Bueno, parece que ser tan apuesto me hizo sobresalir en el grupo Debemos apresurarnos si queremos salvar a Lian Oye, espera Toma, Bo Mi babosa versátil La necesitarás Sabía que podíamos contar contigo Gracias Ni lo menciones En serio, no lo menciones ¡Jamás! 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 ¡Lian! ¡Demasiado tarde! ¡Sí! ¡Muy tarde para salvarla! ¡Pero a tiempo para ser destruidos! ¡Muy tarde para irnos! ¡Muévanse! ¡Muy tarde! ¡Vamos! ¡Pero a tiempo para irnos! ¡Rápido! ¡No podrán escapar de mis guerreros! Tienes razón. Es cierto. Chicos, salgan y disparen todo lo que puedan. ¡Fue muy fácil! ¡Esto se siente mucho mejor de lo que imaginé! ¿Qué? Una versátil. ¡Oficiales! ¡Tráiganme a Junje y a sus amigos! ¡Quiero que sufran mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!